Hola, de nuevo con ustedes. Estoy muy contenta. Recibí muchos de estos mensajes, muchos felicitándome, aunque uno que otro insultándome. Por ejemplo, este. No te soporto, vieja maluca, como le dijo Trump a Hillary, nasty woman, ojalá te pudras. Llévatelo, señor, para no mandártelo. ¿Qué tal? Dices que desagradable, detestable, nasty Trump. Y lo que me temía, lo peor sucedió. Ganó el mono maluco ese. Con las mismas estrategias del uribismo, tergiversaciones, mentiras e insultos. Lo bueno fue que ya la gente también salió a las calles, sobre todo los jóvenes. Estos acontecimientos han creado un gran desconcierto. Es más, yo todavía no lo puedo creer. Es alucinante. Pero hay una cosa que no me cuadra. Tengo una idea loca. La quiero compartir con ustedes. ¿Qué tal que el candidato Sanders hubiera sido el rival de Trump? Imagínense. A lo qué monos. Sanders ganando las elecciones, aplastando a Trump y a su retórica mentirosa. Vean que no es tan descabellada mi idea. La farsa populista de ese gringo maluco no tenía ninguna fuerza contra la opción socialista de Sanders. Que sí recogía las verdaderas necesidades de las clases populares y las más pobres de Estados Unidos. Está bien. No vamos a discutir en qué tipo de socialismo piensa Sanders. Lo cierto es que Sanders aseguró que temas como el cambio climático, la educación, la salud, la migración, la equidad, la igualdad y los impuestos a la clase financiera iba a estar a favor del pueblo. Pero lo que sí no es alucinatorio es el nuevo tema que se está abriendo camino sobre el surgimiento de una sociedad postcapitalista. Hace poco me escribió mi amiga Naomi Klein y me habló sobre el nuevo libro de Paul Mason. Aquí les presento a Naomi Klein. Me envió un correo con este texto. Es una especie de crónica de una muerte y un renacer. La muerte, el capitalismo y el nacer de otra sociedad posible. Efectivamente, el libro del periodista Paul Mason es una delicia para leer. Está escrito como una crónica. Volvamos a lo nuestro. Pero bueno, recuerda que una de las propuestas más famosas de Trump, y por cierto, la más nasty, era que iba a deportar a millones de indocumentados inmigrantes. Pues, ¿qué creen? Estuve hablando con mi amiguísimo, mi queridísimo alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio. Me llamó para preguntarme qué opinaba yo de la deportación que este atarván de Trump tiene planeado hacer. Mi humilde consejo fue, tienes que defender a los indocumentados de Nueva York. Es que Nueva York es la ciudad de los inmigrantes. El principal afectado es el estado de Nueva York. A los pocos días me había enterado que él se había reunido con Trump en su torre, en ese edificio inmenso. Le reiteré a Trump que esta ciudad y otras a través del país harán todo lo posible para proteger a nuestros residentes y para asegurarnos de que las familias no sean destrozadas. Y la cosa no acaba ahí, porque mi amigo Bill no es el único de los alcaldes de Estados Unidos que se ha revelado. Los alcaldes de Boston, de Chicago, de Nueva Jersey, de Seattle, de Philadelphia, de Washington y de Los Ángeles también se revelaron. Bueno, querida ciudadanía americana, planetaria e interplanetaria, esto fue todo por hoy. No olviden sus términos y sus comentarios. Acepto hasta insultos. Hasta la próxima.